Algunos saludos que tenemos en el día de hoy. Un feliz cumpleaños a Ángela García de Lanús, 77 años. Un saludo para Lautaro y Celeste, son de Claypole. Para Tato Soria, que es el nieto del chango de iluminación, le mandamos un beso muy grande. Lucas de Mar del Plata y a su mamá, Samantha, que está cumpliendo años. A Sole y Sofía, Centurión, de apellido, son hermanas. A Santiago Cuenca, a Carlos y Jessica, que son de Benavides. A Gabriel, que hoy hablé con su novia en la radio y estaban esperando los saludos, así que les mando un beso a ambos. A Lucía de Corral de Bustos, feliz cumpleaños. A María Figueroa, a Enzo Campo, a Vero y su hijo Matías, que también está cumpliendo años. Y a Patricia, junto a su hija Euge y el novio de Euge, Ariel. Un beso para todos ustedes. Muchas gracias por la compañía de siempre.